¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación, estamos aquí esperando las preguntas y para toda pregunta hay una buena respuesta. Un saludo para ustedes y gracias por esta invitación. Oye, ¿cómo es que inicia usted en esto de la lucha libre? Creo que para todos empezamos con una máscara, una camiseta, creo que empezamos de cualquier modo y creo que usted empezó con algo, ¿no? No, claro que sí. De hecho, pues casi la mayoría empezamos por juego, jugar a las luchitas, todo ese rollo. Yo empecé a hacer ejercicio a los 10 años de edad. Nos íbamos al río, río Nazas, en Torreón, Coahuila. Bueno, es Gómez Palacio, Durango, la frontera con Coahuila. Por ahí pasa el río y hay mucha arena, entonces ahí nos íbamos nosotros a echar maromitas. ¿Por qué? Porque ahí mirábamos a mucha gente entrenando, gente grande, gente adulta, que después nos dimos cuenta quiénes eran ellos. Investigando y nos íbamos como niños, pues a ver la lucha libre en la ciudad de Torreón, Coahuila, y ahí mirábamos a esa gente que era la misma que nos encontrábamos allá en el río, echando maromas. ¿Pero Siquiel? ¿Quién fue la motivación, ese ídolo para seguir la lucha libre en los entrenamientos? ¿Quiénes fueron los maestros? Mira, qué bueno que lo mencionas. Para mí, yo siempre estuve al margen del santo, era mi ídolo en aquellos años, por las películas que mirábamos como éramos niños, pues nos fascinaba, nos emocionaba mucho las películas del santo. Entonces, yo me basé exclusivamente a ese personaje, al santo, que gracias a la vida, gracias a Dios, yo llegué a ser luchador profesional. Empezamos como niños jugando, pero ese juego se volvió profesional. Oye, platiquemos un poquito de su máscara, ¿cómo es que encuentra ese diseño de su máscara ahora como es el Rey Neutrón? El diseño de mi máscara fue con el tiempo. Yo antes, mi máscara la representaba así como el Neutrón, el máscaro negro. Desgraciadamente, tuve problemas con el derecho de autor en Ciudad de México, y me dijeron que ese nombre estaba prohibido porque era un nombre fílmico, que tenía que buscar la manera de que no se viera perjudicado al personaje. En aquel tiempo era Rob Rubisky, que era el que usaba el nombre de Neutrón en las películas. Entonces, sí me prohibieron eso. Yo tuve que hacer un cambio en esta máscara para que se me permitiera luchar ya con esta máscara, que a través de muchos años ha habido un poco de cambios. Pero aquí estamos siempre con los rayos. Los rayos siempre son lo esencial. Yo soy Rey Neutrón y el otro era Neutrón. Yo me hacía llamar el enmascarado negro, pero por la cuestión de cineasta, pues me dijeron que tenía que quitar ese nombre y acomodarlo de otra manera, de tal manera que no se viera perjudicado. Bueno, así que los maestros, ¿quiénes han sido y qué has aprendido de cada uno de ellos? Y más que nada, el tiempo para prepararse, ¿no? Para poder subir a un ring profesionalmente. Mira, en aquellos años, como te decía, tenía yo 10 años, teníamos 10 años. A los 11 años nos subimos a un ring, pero jugando. Y ahí yo me acuerdo que estaban muchos luchadores que ya murieron. Estaba Polo Torres, estaba Gran Marcos, ya fallecido también. Y estaban muchos luchadores que pues de ahí nosotros agarramos la idea de ellos, porque ya ellos nos empezaron a decir, a explicar qué es la lucha. La lucha no nada más es agarrarse a lucha. La lucha tiene sus fundamentos, tiene sus formas de ser. Entonces, nos explicaban claramente qué era el tómbling. Y a mí, como era niño, pues a mí se me grabó qué era la lucha olímpica, qué era la lucha grecorromana, y qué era la lucha intercolegial, y qué era la lucha libre. Yo confundía en aquellos años. Para mí, pues, todo era lucha libre. Pero teníamos que diferenciar de una cosa de la otra. Y gracias a esos maestros que ya no están con nosotros, agarramos mucha enseñanza de ellos, y con el tiempo fuimos modificando muchas cosas. Que a la fecha, yo sigo siendo luchador profesional activo, cien veces activo, o mil veces activo. A pesar de tantos años que han pasado, yo sigo arriba de un ring. Antes luchábamos cuatro o cinco veces a la semana. Ahora, últimamente, luchamos una o dos veces por semana, pero seguimos activos. El día que no luchamos, nos vamos a entrenar. Ahorita, desgraciadamente, por la pandemia, nos han cerrado las puertas de las arenas. Que nosotros seguimos entrenando todavía la lucha libre. Eso es lo bueno. Lo bueno, más bien lo malo, la pandemia. ¿Cuánto ha afectado? Porque hay luchadores que prácticamente se dedican y viven de la lucha libre, que no tienen algún trabajo, ¿no? A ti, ¿cómo te ha afectado en este tiempo? Mira, desgraciadamente, sí, se han ido varios luchadores últimamente. Se fue un gran compañero de mis años, mozo se puede decir, compañero de entrenamiento, que fue Aníbal Junior, la Zeta Azul. Acaba de fallecer, Anquier, precisamente por este maldito virus, la pandemia. Que, bueno, pues solamente Dios sabe por qué hace esto. Y así han muerto varios luchadores, el hijo de Herodes, Chacho Herodes, también, acaba de fallecer. Entonces, hay muchos compañeros que ya fallecieron a consecuencia de eso. Por eso siempre decimos, cuídate y quédate en casa. Gracias a Dios a tu pregunta te la respondo. Yo soy profesionista. Yo soy licenciado en administración. Soy licenciado en ciencias políticas y administración pública. Aparte, soy ingeniero en electrónica. Aparte, soy abogado. Soy licenciado en derecho. Tengo posgrados en educación. También soy maestro. Maestro de aula, secundaria, preparatoria a nivel profesional. Y tengo varios cursos que a mí me hicieron sobresalir. Gracias a Dios, a esta altura yo estoy jubilado. A mí, por lo regular, no presumo, pero la pandemia me ha afectado en cuanto ya no puedo salir. Pero en cuestión económica, gracias a Dios, pues yo cobro mi dinerito cada mes. Soy pensionado. Trabajé 40 años en el gobierno. Y gracias a Dios, pues a mí no me ha pegado tan duro como a otros pobres. Nosotros, ahorita lo que hacemos es dedicarnos a una fundación creada por Mari Rivas, Fuerza Jalisco, en donde yo como persona, yo vengo de la familia pobre. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa fundación y yo quise cooperar con ella y afortunadamente me aceptan. Y lo que hacemos es hacer eventos luchísticos y artísticos para recopilar juguetes, ropa usadita pero en buen uso, en buen estado, medicinas, pañales para la gente adulta. Y nosotros los entregamos en Navidad a los juguetes y a las gentes de la tercera edad. Pues vamos a los orfanatores, vamos a las casas donde están ellos a entregarle todo lo que recaudamos. Nosotros no manejamos dinero. Somos apolíticos. No somos tampoco religiosos. Nosotros lo que hacemos es apoyar, ayudar a la gente que menos tiene. Yo creo que nuestro carita de arena lo podemos poner todos. Nosotros no nos perjudica, nos ayuda. Queremos estar bien con nosotros mismos. ¿Cómo es ayudar al prójimo, ayudar a los demás? Esta fundación es muy bonita. Mari Rivas, Fuerza Jalisco, ella reside en Chicago. Yo resido aquí, yo soy su representante legal y aparte soy el subdirector. Ella es la subdirectora general, yo soy el subdirector. Yo aquí me encargo de los trámites jurídicos, me encargo de todo, todo, porque esto es un rollo. Eso no es nomás decir, voy a hacer un evento en Donalá y punto. Tiene su que ver detrás. Tiene su que ver hacer trámite, hacer fila, hacer cola, como se dice vulgarmente, para poder hablar con el presidente municipal o a quien corresponda para pedir la autorización. Entonces, sí, afortunadamente, gracias a Dios, a mí no me ha pegado mucho la pandemia porque tengo de dónde vivir. Es como si no, de dónde rascarle, ¿no? Sí, tengo de dónde rascar. Ojalá que el gobierno no nos retenga las pensiones, ¿no? Porque en la torre yo di mi vida trabajando. Bueno, yo creo que ahora corresponde al gobierno darme de alguna manera este incentivo, este premio de pasar pagándome a mí. Gracias a Dios, yo sigo con vida. A diferencia de que muchos compañeros míos de mi profesión, ya todos fallecieron. Uno que otro anda por ahí, pero enfermo. Gracias a Dios por el deporte. Yo siempre me he conservado sano. Como bien, no tomo, no fumo. Sí me tomo mi cervecita, pero no soy adicto a la cerveza. Es de vez en cuando como un refresquito. Pero aquí estamos activos. Yo soy Rey Neutrón, luchador profesional todavía activo. Oye, vemos a un Rey Neutrón que ha pasado por distintas arenas aquí en Guadalajara, Jalisco. Creemos que vemos varias batallas donde vimos a este luchador Rey Neutrón. Donde recuerda alguna de las experiencias. ¿Algún rival que tiene usted, que usted recuerda todavía de aquellos momentos antes de la pandemia? Uh, no. O sea, rivales son todos. Rivales son todos. Buenos para luchar son todos. Para mí no hay ningún rival fácil. Porque arriba del ring ya es otra cosa. Ahí tienes que demostrar lo que tú sabes, lo que tú aprendiste. La técnica de la lucha libre. Para mí los rivales son todos. Al momento de subir al ring con un contrincante, eso es un rival para mí importante. Yo soy rudo. Yo duré muchos años, 20 años siendo luchador técnico. Pero ahora yo, pues hubo un promotor en Monterrey en donde me dijo que no. Que a él le gustaría que yo fuera rudo porque a mí se me nota la casta de luchador rudo. Tengo el carisma, tengo los nervios, tengo la emoción, tengo todo de ser rudo. Y sí, me quedé como rudo y eso gustó mucho la afición a la gente como luchador rudo. Y soy rudo desde hace más de 20 años. Déjame decirte, comentame por ahí que sea. Dicen que un luchador no está donde él quiere estar, sino donde la gente quiere que esté. Si tú estás el técnico y a la gente no le agrada, cuando te ve de rudo, te quedas en el bando rudo. Y si no, viceversa. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Cuando yo trabajé de técnico, muy pocas veces me aplaudían. ¿Por qué? Pues la gente es el mejor juez. Y cuando yo cambié a rudo, no, pues toda la gente me rayaba la madre, me gritaban y bla, bla, bla. Eso es una buena señal de que mi trabajo como rudo ha estado mejor. Porque si no te gritan en la lucha libre, el público, si no te rayan la madre, si no te gritan, si no te dicen, si no te dicen lo que sea por tal de sacar su estrés, no es viable que sigas como rudo. Pero si la gente te grita, te grita y te grita, entonces ahí te quedas como rudo. Porque la gente es la que decide, no nosotros. Allá nos compartí a todos que se encuentran por parte de Conectados TV. Hoy vemos a un luchador neutrón. Oye, vemos que la pandemia ha invadido mucho la lucha libre. Creo que hace falta la lucha libre, ¿no? En Guadalajara. Oh, claro que sí. Nosotros estamos ansiosos ya por subirnos al ring y luchar. Es una ansia loca que pues casi yo nací con la lucha libre. Yo desde los 10 años ando practicando las maromas y toda esta cosa. Yo a los 11 años, yo me subí a un ring profesional y donde me estuvieron enseñando los secretos, se puede decir, las técnicas de la lucha libre. Todo lo que es la lucha olímpica, grecorromar, intercolegial y lucha libre. Desde los 11 años para la fecha. A los 12 años yo ya sabía luchar. A los 13 años yo debutó como luchador, arriba de un ring, delante de mucha gente. Y yo la mera verdad, la primera vez que yo me presento a un ring, me puse nervioso y el referee me dijo, cálmate porque se te va a olvidar todo lo que aprendiste. Y me dio unas palmadas en el pecho y unos poscorrones y me estrujó de los brazos y me pegó fuerte. Sí me dolió, me acuerdo que me dolió los manazos en el pecho, pero fue para que yo me concentrara en lo que iba a hacer. Y gracias a Dios hice mi trabajo. Yo era alto, siempre fui alto, siempre me gustó levantar pesas. Yo no se me notaban los 13 años, a mí se me notaban más años. Por eso a mí siempre se me dio la oportunidad de luchar, arriba de un ring, a partir de los 13 años. Y aquí estoy. ¿Quién está detrás de la máscara de Rey Neutrón? El ser humano, la persona. Rey Neutrón es un personaje, pues se puede decir, no abstracto, ni ficticio. Es un personaje que le da vida a esta máscara y que hace que la gente se relaje, hace que la gente salga de una función con un buen sabor de boca. Atrás de la máscara está una persona normal y corriendo como ustedes. Yo actualmente me dedico a la abogacía. Yo tengo varias carreras profesionales. La que ahorita más practico es la licición derecho. Yo litigo. Esa es ahorita a lo que yo me dedico. Pero de todos modos, aunque yo no trabaje, yo tengo, gracias a Dios, mi premio, que durante 42 años estuve trabajando en el gobierno. Y ahora el gobierno paga a mí sin trabajar. Pero atrás de la máscara está otro personaje que es como ustedes, que se dedica, no porque esté jubilado, ya me la voy a pasar ahí afuera en la casa sentada. No, yo todavía estoy activo trabajando. Y aparte mi pensión. Entonces, todo hace posible una vida para mí bien organizada y que yo me puedo yo concentrar. Y aparte dedico mi tiempo en algo bueno. Oye, recordamos, platíqueme algo. Hubo alguien en su momento, por parte de su carrera de lucha libre, que no sé, la esposa, la hija, no sé, su mamá, que le decían, ¿sabes qué? Ya no quiero que sea luchador porque vemos que, indefinitivamente, muchas mujeres son las que ocasionan problemas por parte de ellas que ya no estén luchando en la lucha libre. Sí, claro. Yo padezco mucho la visión desde chico, desde que nací. Yo soy corto de vista, tengo miopía. Gracias a Dios, ahorita ya me operé, ¿verdad? Pero para operarme tuve que esperarme más de 30 años por la cuestión económica. Entonces, yo me esperé 30 años para poder operarme y aparte no había la tecnología que yo ahorita no la había antes. Entonces, a mí siempre me decía un doctor que era conocido a mi hermano, que en paz descanse, que me esperara, que al cabo la tecnología iba a avanzar. Y dije, no, pues cuando fregó, me voy a poder operar. Y mira, gracias a Dios, la tecnología avanzó y yo me operé cuatro veces la visión y me quité yo la miopía. No al 100%, porque yo puedo andar sin lentes, pero sí me quedó algo, poquito miopía. Pero, pues no, casi no es nada. Yo puedo andar sin lentes, puedo luchar sin lentes, porque no me afecta. Yo veo perfectamente bien. ¿Reigo Neutron ha cumplido todas sus metas, todos sus sueños, tanto luchísticamente como en lo personal? Luchísticamente, pues es una vida que no se termina. O sea, la lucha no la hemos terminado porque cuando acabas con un rival, surge otro. Yo tengo mi máscara ya casi 40 años y nunca me la han tumbado, nunca la he luchado algunas veces, máscara contra cabellera, y nunca me han ganado. Bueno, siempre he salido adelante. Pero no digo que siempre lo va a conservar. Tal vez mañana, pasado, o el domingo, que venga, o el otro, en todo un mes, surge un luchador que esté un poco más preparado que yo y me pueda ganar la máscara. Oye, ¿algún junior o un hijo de sus hijos entraron en lucha libre? Estaba mi hijo, pero pues no, no le siguió porque no le gustó. Dijo que era muy fuerte eso y que le dolían mucho las caídas y se cansaba mucho. Y aparte, pues que era mucho la disciplina. Como luchador, pues tenía que estar exactamente a la hora de entrenamiento y si no, ya no entraba. Y bueno, eso ya no le gustó. Y prefirió retirarse. Ya no quiso entrenar lucha libre. Oye, ya mencionaste que has expuesto la máscara en varias ocasiones. Entre tus vitrinas, ¿qué trofeos tienes? ¿Qué máscaras? ¿Qué cabelleras? ¿De quiénes han sido? Sí, mira, yo tengo en mi vitrina la cabellera del pequeño Solín. Tengo otras cabelleras de hace muchos años en mi vitrina que son del pequeño Gigante. Tengo otras que son del Caminante. Tengo la máscara del negro. Se me va el nombre. Bueno, decíamos el negro. Así luchaba. Entonces, máscaras. Pues tengo algunas también ahí que a la fecha, de hecho, ya se están deshaciendo. Tienen muchos años por ahí. Que he ganado en el transcurso de los años. Los nombres ya no recuerdo. Hace muchos años de esto, pero sí tengo tres máscaras ahí a la mano. Y está posteriormente jugarme la máscara con otro luchador que, aparte del luchador, también es artista. El bronco de la lucha libre. Él tuvo la osadía de retarme públicamente en Ciudad Guzmán hace como un mes. Y bueno, nosotros no podemos rajarnos. Si él me retó públicamente, yo tengo que cumplir. Como dijo el promotor, es que ya ahí está el reto. Entonces, tendrás que cumplir. A fuerzas tenemos que cumplir. Y está el reto. Ya no más que el promotor nos diga la fecha y ahí estaremos nosotros. Oye, ¿alguna vez lo vimos en algunas de las arenas? ¿Alguna experiencia por parte también de Arena Jalisco o Arenas de aquí de Guajajara que vimos algunos combates? Entonces, ¿tiene algún rival en específico que dijo, sabes qué, este rival algún día le quise quitar la máscara o algo demás? Mira, los rivales fuertes que tenía yo ya se retiraron. Ya ellos ya no luchan principalmente por las enfermedades que están a la puerta de la casa. Luchadores que no se han podido cuidar. Que fuman, que toman y desgraciadamente ya muchos están bajo tierra. Pero para mí, cualquier contrincante que se me presente, yo le atoro. Ahí está el bronco de la lucha libre. Pues tuvo la osadía de retarme delante de las cámaras porque está la cámara de televisión de Canal 4 de Ciudad Guzmán. Entonces, ahí están las cámaras. Y está esa lucha pendiente. Yo creo que no tarda mucho. El promotor nos va a avisar con tiempo para prepararnos. Y bueno, ahí está la osadía de ese compañero. Y vamos a entrarle. Aparte, hay otros luchadores acá en Torreón y otros de Durango que también están en espera de que nos enfrentemos un mano a mano, máscara contra máscara. Y yo estoy dispuesto, ellos nomás que digan. Para eso son las máscaras para apostarlas. Los cinturones son para apostarlos también. No son para tenerlos guardados en una vitrina. Hay que apostarlos. Y claro que sí, con todo gusto al luchador que quiera jugar máscara contra máscara o máscara contra caballero, aquí estamos a la orden. ¿Buscarías algún campeonato? Mira, los campeonatos, la verdad, se ofrece a medida que va pasando el tiempo. Hay quien lo está disputando. Tengo un campeonato ahí pendiente con el Ángel del Silencio. Y es un luchador también muy bueno, muy joven. Son de acá de las arenas del 8 de julio. Y está pendiente ese campeonato. Que tan luego, yo ya le dije que sí, tan luego nos digan o me digan que ya está. Ok, nos preparamos y le vamos a atorar. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una plaza muy bonita que es en Tonalago, aquí en Guadajara, Jalisco. Y gracias por estar aquí con nosotros por parte de Conectados TV esos 15 minutos y ahora conocer a un luchador que es Rey Neutrón. Lo invitamos próximamente a la radio La Feroz FM. Pues sí, yo quiero darle gracias a ustedes por esta bonita invitación y también mandarle un saludo a Mario Rivas Fuerza Jalisco, que es la fundadora, es la fundadora de esta bonita fundación, Marga Melarón, hace las palabras, en donde nosotros nos dedicamos a hacer eventos artísticos, con cantantes y bandas y también luchísticos. Y estos eventos es con la finalidad de recaudar juguetes y apoyos para darles a nuestros hermanos de la tercera edad y a nuestros niños en Navidad. Para que se lleven una bonita sonrisa, recibiendo un bonito juguete. Mario Rivas, un saludo, es mi directora, fundadora de esta bonita fundación. Y bueno, ahorita está enfermita y le mandamos un saludo, un beso, un abrazo hasta Chicago, que es donde ella vive ahorita. Y que bueno, Dios me la bendiga, que pronto va a estar bien, para que nos dé una visita acá, acá a Guadalajara. Es mi pareja, es mi esposa y ahorita pues por la pandemia no puedo volar para allá, pero tal luego se ponga a mano la enfermedad. Pues hay que visitar a la familia o que vengan para acá, pero échele ganas, échele ganas, que pronto vas a estar mejor. Y pronto nos veremos por allá y si no, tú vendrás para acá a hacer un bonito evento para que te conozcan, porque la gente no la conoce. Y la gente nada más la ha visto en las redes sociales. A mí sí me conocen, pero ella no. Pero ella va a venir para que la conozcan y vamos a hacer un evento. Ojalá ustedes estén presentes. Sí, adelante. Para que nos estén grabando el evento. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias por esta invitación para ustedes. Y ojalá no sea la primera y la última vez que nos invite. A ver, son sus palabras, Alberto. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias y una vez más le hacemos la invitación para La Feroz FM. Claro que sí, aquí estamos. ¡Vámonos!